Vamos a seguir hablando, ya hemos abierto un expediente en ese sentido y vamos a continuar durante las próximas semanas sobre la problemática del agua en el norte del estado, en la cuenca de la independencia, la sobreexplotación de este acuífero que provoca ya que las aguas que se extraen del subsuelo vengan con muchas sales, sobre todo que empiecen a provocar problemas de salud y que la autoridad no ha empezado a buscar una alternativa al tema. Están con nosotros, hoy se encuentra la encargada de una comunidad, Plácida Luna, habitante y quien fue la encargada del suministro de agua en una comunidad específica, Agustín González, en el municipio de San Miguel Allende. Muchas gracias por estar aquí, señora Plácida. La acompañan la arqueóloga Rosana Quirós y también el director del Charco del Ingenio, Mario Hernández. Bueno, pues vamos a platicar que este es un caso específico de lo que ya hablamos hace 15 días que estuvieron ustedes por acá, la problemática más general, de que hay una comunidad donde están ya ubicándose problemas específicos. No sé quién quiera comentarme el panorama. Bueno, el asunto es la preocupación que tenemos actualmente en la comunidad de Agustín González, la persona, digamos, indicada para nosotros invitar a tu programa el día de hoy, que muchas gracias por recibirnos, por cierto. Es la señora Plácida, que fue encargada del Comité del Agua en Agustín González y conoce muy de cerca la problemática que están viviendo, sobre todo los niños y los jóvenes de esta comunidad con la afectación de la fluorosis dental, que es lo visible del problema. Entonces, por eso quisimos venir a compartir contigo esta situación. A mí me da gusto que alguien nos dé información de primerísima mano. ¿Usted se hace cargo de administrar, qué era, un pozo de agua? Sí. El Comité del Agua en el Pozo estuve yo encargada durante seis meses. Este, pues, tuve un... Bueno, me visitaron... ¿Caminos de Agua? Caminos de Agua, este, yo, este, pues ya cuando ellos me visitaron igual, pues ya fue como me hicieron entrevistas de que era el problema de lo del agua. O sea, ¿Caminos de Agua qué es? Como sabemos, en San Miguel de Allende es un municipio muy peculiar, porque a nivel nacional es un municipio en donde hay una gran cantidad de asociaciones civiles, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil. De la sociedad civil organizada. Caminos de Agua es una organización que también desde alrededor de ocho años viene trabajando en la zona de la cuenca de la independencia realmente, aunque se ha dedicado un poquito más a la parte de San Miguel, Dolores, un poquito San Diego. Y se han enfocado más a conocer y hacer pruebas con algunos recursos que se puedan generar para conocer cuál es la calidad del agua de los distintos pozos. Bueno, entonces ellos se acercan. Pero ustedes ya tenían el problema o notaban que algo estaba pasando. Sí, nosotros ya desde cuando tenemos el problema desde hace, será como unos 30 años más o menos, cuando nosotros nos dimos cuenta. Porque primero, pues, no nos dábamos cuenta, ¿verdad?, cuál era el problema del agua. Este, pero ya después de allí, cuando ya mis hijas entraron a la escuela, este, de kinder, este, mis hijos empezaron a, este, tener los dientes amarillos y no sabíamos qué era el problema. Entonces, pues... ¿Muchos niños en la comunidad presentaron este problema? Sí, pues todos. Ahorita, este, es la mayoría y ahorita ya es más. Porque allá, pues, decir, niños, jóvenes, señoras, este, tenemos, tienen ese problema. Bueno, y aparte de tener los dientes amarillos, ¿causa algunos problemas? Sí, ahorita es... Adicionales. Sí, ahorita está mi hija que, este, le hallaron, este, un problema en el riñón que tiene, este, piedras y dijeron que era por lo del agua. Por el agua. Ah. ¿El pozo a qué profundidad se explota? Como a 250 y... 250 creo que metros. ¿Se ha venido abatiendo? ¿Han tenido que profundizar o así se ha mantenido? Sí, ya, ahorita ya lleva la segunda vez. Primero no era el problema porque estaba, pues, este, como decir, se escalpó por primera vez, no teníamos tanto. Pero ahorita, como ya se hizo el segundo, entonces, este, ahorita sí ya tenemos, este, pues, más problemas. Bueno, ¿y esto se le da a conocer a las autoridades? ¿Usted como encargada del pozo de agua? Me imagino que tiene contacto con el sistema de agua potable de San Miguel. Sí, sí, se le ha dado. ¿Lo tuvo en su momento? Sí, sí, se le ha dado, este, a saber, pero, pues, no hemos visto nada de, de que... Reciben información y ya, si se quedan las cosas. Ajá. ¿Y los de Caminos de Agua, qué, qué, qué le dijeron? ¿Cómo, cómo intervienen ellos? Pues, la verdad, ahorita yo no tengo tanto, este... Contacto. Contacto con ellos, solamente pasaron y me, pues, me comentaron algo, ¿verdad? Y, entonces, por eso, este, ellos me dijeron que este está muy alto el nivel, el problema de lo del agua. Identifican el problema. ¿Y les hicieron exámenes a los niños de sus dientes? Eh, solamente, este, yo anduve con la periodista pasando en las casas, viendo los jóvenes para ver quién era el problema más alto de, pues, del problema de los dientes, ¿no? Entonces, este, pues, algunos tienen leves, a otros más. Encontramos a una joven que, señora, ya, ella tiene, pues, muy alto. Entonces, ella dijo que le costaba como 25 mil pesos para arreglarse los dientes, pero ni igual así le iban a quedar bien. Entonces, mejor dijo que se quedaba así. Yo creo que aquí también es interesante puntualizar algunos aspectos. Uno tiene que ver en cómo la comunidad de Agustín González, este, vive con una dinámica de la interacción con el pozo en su momento, pero es a partir de esa segunda profundización del pozo es en que se empieza a apreciar principalmente que las generaciones jóvenes son las que empiezan a tener esta manifestación de manchas en los dientes. ¿Se hicieron análisis del agua ya, Mario? O sea, ¿alguna ONG o el sistema de agua ha hecho análisis del agua? Sí, bueno, de entrada, el sistema de salud hace unas pruebas del agua que comparte con el sistema operador. Esto es muy importante. Y esa información la tenemos también digitalizada, que la van a estar aquí y ahorita pasando un momento. Este, habla sobre lo que es la calidad del agua, las pruebas que hace Caminos del Agua y cómo es que significativamente está rebasando la norma en cerca de un 300%. Sí, o sea, lo que tenemos de problema es que hay cuatro veces más flor duro en el agua de lo que la norma oficial mexicana considera que no hay peligro para la salud. Estoy viendo que el arsénico está por debajo de la norma. De la norma mexicana, pero de la norma internacional estamos al doble de arsénico. Entonces, ahí ya se vuelve un poco más difícil la situación de justificar, pues, soluciones. Realmente la información que tenemos para los 30 años que doña Plácido está comentando es mínima. Considerando que también el problema de fluorosis en los dientes, sobre todo de los muchachos y las señoras más jóvenes, es irreversible. Y es lo visible nada más. ¿Es la única fuente que tienen de abastecimiento de agua? Sí. ¿No hay posibilidades de utilizar nada más? Pues, ahorita yo estoy consumiendo agua que se compra de garrafón, pero, pues, yo como quiera cocino con la de la llave y entonces, pues, ese es el mismo problema. Porque, entonces, yo estoy cocinando con la de la llave y a pesar de que estoy tomando de garrafón, pues, es lo mismo. Yo estoy en ese problema. ¿Ustedes tus alimentos pueden tener la misma cantidad de esas sales? Pues, sí, porque entre más la hierve, más está. ¿Hay posibilidades de potabilizar este agua? ¿Existe algún procedimiento? Existen procedimientos para potabilizar el agua, pero esto también es un tema delicado, ¿no? Estamos en una dinámica en donde estamos extrayendo la mayor cantidad de agua posible para la agricultura, pero para las necesidades básicas de la población, se está viendo que es un agua de una calidad que no es ni siquiera recomendable para el consumo humano. Pero igual esas verduras están llevando las sales y van a quedar ahí. Así es. Y, en ese sentido, desde luego que hay alternativas para poder tratar el agua. Y vale mencionar que esta es una comunidad que está relativamente cerca a dos kilómetros de la presa Ignacio Llende. Entonces, habría la posibilidad de potabilizar, pero son tecnologías muy caras. Y como lamentablemente sabemos o alguna vez se ha dicho, es un negocio que se está apartando para en cuanto sean las condiciones favorables para poder vender filtros y sistemas de tratamiento de agua. Y donde nos veamos orillados a tener lo que adquirir y comprar, pues es parte de un modelo que hemos visto como nos viene afectando terriblemente. La parte también de... Una obligación del Estado que es entregar agua para uso humano. Eso es. De que sea subsidiada por los propios consumidores. Agua potable. Ya lo hacemos comprando... No, agua entubada, que eso es diferente, ¿no? Y lo que no hemos mencionado con respecto al flúor es de que el flúor se fija en las partes donde hay una calcificación. Es decir, que lo que vemos en el momento tiene que ver con los dientes, pero también en los huesos y también en la materia blanda. Puntualmente en el cerebro y se ha generado un análisis, ya se empieza a discutir mucho cómo es en las comunidades de la cuenca de la independencia donde hay altas concentraciones de flúor y que las familias están consumiendo el líquido de manera directa, sin ningún tratamiento. El aprovechamiento de los niños en las kinder y en las primarias es también muy, muy bajo. Entonces, el tema no es nada más en términos de lo estético, sino que tiene otras problemáticas. ¿Se tiene estudios de cómo impacta el flúor en general en otros países? Entonces, que podamos ver si se está acercando el comportamiento de la población en el norte del estado a estos estudios. Hace poco hubo una conferencia del doctor Bosch, una de estas organizaciones que menciona Mario. En particular, en este caso, el Museo de Allende presentó una conferencia en donde participó el doctor Bosch. Hubiéramos querido estar en la conferencia en vivo, pero ese día en Agustín González cayó una tromba tremenda. ¿Tú estás ahí, ahí vives? Ahí vivo también. ¿Tomas de la misma agua? Tomo de la misma agua y me baño con la misma agua. ¿Hay zona arqueológica, vestigios en la zona? Bueno, cerca de Agustín González está la zona arqueológica abierta al público Cañada de la Virgen y hay otra serie de cuisillos también importantes de conservar. Es por donde iba a pasar la carretera planeada nueva también. Bueno, sí, estamos cerca de Cruz del Palma, donde estamos tratando de que no destruyan. Y bueno, gracias a esta conferencia tenemos ahora conocimiento de que sí existen en otros países, por ejemplo en Etiopía, tienen el problema de fluoruro también muy importante y los investigadores han encontrado maneras de resolverlo. Entonces, pues sí, estamos muy interesados en encontrar apoyo en esta comunidad que el problema es tan dramático para que estas estrategias se lleven a cabo ahí. ¿Cuántos habitantes en Agustín González? Poco más de 500. Pero son una gran cantidad de comunidades como impactadas. Así es. Justo también traemos, y que estará pasando en cualquier momento en la pantalla. ¿Tenemos imágenes? Imágenes de lo que es los mapas que ha generado Caminos de Agua, en donde se aprecia parte de lo que es la cuenca, que la estamos viendo ahí en la pantalla. Los distintos municipios, localidades y una gráfica en distintos colores sobre la calidad del agua en términos del fluor y el arsénico en las mismas. Vale la pena que las personas lo puedan consultar. Es caminosdeaguamexico.org, diagonal monitoreo. Este material está ahí en la página. Está, sí. Está en la página de Caminos de Agua. Lo pueden consultar y ahí van a darse cuenta los resultados que ha generado esta asociación civil. Cabe mencionar que es una organización de la sociedad civil. Tal vez no cuente con todos los recursos para poder hacer estudios a profundidad como marca la norma 0127. Sin embargo, lo que se ha logrado encontrar hasta el momento es sumamente alarmante. Y vemos que son índices que se han disparado de una manera muy acelerada. Nada más el programa está creciendo y no hay soluciones a la vista. La autoridad no se ha encargado de plantear ningún proyecto. No vemos una voluntad política para poder atender. Ni para enterarse de lo que está pasando. Ni para dialogar, ni para poder intercambiar ideas. Entonces eso es alarma. ¿Pero hay un principio y Estado? Porque hay una Comisión Estatal del Agua también. Existe la Comisión Estatal del Agua, existe la Comisión Nacional del Agua. Pero hasta el momento a mí me parece que están fragmentadas, que no hay una coordinación puntual. Y mientras esto sigue sin ponerse de acuerdo, se sigue profundizando en una deuda histórica que ya lleva cientos de años. Y los que están pagando al final de cuentas esta situación son las comunidades más pobres de nuestros municipios. ¿Ustedes no se han organizado de alguna manera para tratar de plantearle a las autoridades que busquen o les ayuden a buscar una solución? No, no, no nos hemos organizado porque pues a veces tenemos que trabajar. Hay que trabajar. Ajá. Y ahorita pues la gente ya está alarmada. Pues hay muchas personas ya consumen el agua de gargón para cocinar. O sea, con un costo adicional para su economía. Pues es mucho el que hay que pagar. 30 pesos un garrafón y si lo usa para cocinar se acaba uno diario. Y por eso yo veo que ahorita la gente ya está alarmada y pues hay que buscar solución. Porque... Otras comunidades se comunican también sobre el mismo tema. Bueno, la parte de la organización de la comunidad está dada por la propia Asamblea del Agua. O sea, el hecho de que exista un comité pone una plataforma conveniente para que independientemente de las ocupaciones que todos tenemos, porque pues sí, o sea, la condición... Además, estamos en una comunidad en donde el rezago, el índice de rezago social no es bajo. O sea, es una comunidad con un índice de rezago social medio y hacia el alto. ¿Migrantes también? Bueno, sí, también somos el segundo estado en el país con más migrantes. Eso también me impacta. Pero existe el comité del agua y lo que estamos esperando es, como dice Mario, también una voluntad política primero para tener información veraz de cuál es el problema. Porque llega la información a cuentagotas y no a la comunidad local. Por ejemplo, este estudio que hace una organización de la sociedad civil con Caminos de Agua, ¿se le hace llegar a las autoridades al índice encargado de que lo conozcan? No. No. Solamente nosotros lo tenemos este, por lo mientras. Porque quisimos saber qué era el problema de lo del agua, ¿verdad? Nada más. Y hasta ahí. Sin embargo, a través de, por ejemplo, la declaratoria que se hizo en el Charco del Ingenio en marzo respecto a la situación del agua, este es uno de los puntos que se tocan. Porque no es algo que sea una cuestión reciente, sino que desde ya alrededor de hace 15 años, con los estudios del doctor Marcos Adrián, ya se tenía los primeros, el primer mapa de la cuestión de la calidad del agua, en flúor, en arsénico, en todo lo que es la cuenca de la independencia. Actualmente, con la información que empieza a compartir y que actualmente, si no me equivoco, la Universidad de Nuevo México, el Texas A&M y la Universidad de Guanajuato están también en la zona empezando a mapear un poco la información, pues nos podríamos dar cuenta en términos comparativos que el tema se ha disparado y que es muy, muy grave. Y entonces, ante la necesidad del vital líquido y ante la necesidad de, entonces, ir más profundo para obtenerlo, nos alarma la calidad del agua que vamos a estar encontrando. El primer tema sería cesar o detener la explotación del acuífero. Creo que es vital, ¿no? Yo creo que hay que replantear cuáles... La actividad agrícola consume muchísima agua. Sí, y estamos en una región en donde hay una gran cantidad de... Está bien que siempre localizas en el Bajío, pero no en el norte. Así es, completamente de acuerdo. Bueno, el otro tema es que ya vemos más organización, porque este asunto de la planta de Cianoro en San Luis de la Paz movilizó a mucha gente de muchos orígenes políticos y sociales. Es como que ya hay más conciencia del tema, ¿no, Mario? No sé qué sientan ustedes. Sí, sí, vamos adquiriendo más conciencia y vamos hacia la participación también, ¿no? Nos interesa esa parte. Pero sí, ciertamente, también se necesita el apoyo de que exista una política pública seria del manejo de este recurso, que es una garantía individual de todos los mexicanos, ¿no? Está para hacerlos voltear, que ahorita parece que hay una misión total en la búsqueda de soluciones. Todos tenemos que involucrarnos y hacer algo por resolver el problema. Por desgracia, ahorita también tenemos que atender... Tú estás hablando de la causa y hay que ir hacia allá, pero ahorita, en el caso de Agustín González, tenemos que atacar los efectos y eso va a llevar a un cierto nivel de energía y trabajo en ya resolver los efectos porque los niños, los niños y los jóvenes... Un problema, además de otro... Digo esto que menciona Rosana, te iba a decir Rosaura, pero Rosa... Ah, sí. Es muy importante, pero pienso ahorita en otra cosa. Explotar a tan alto, a tan gran profundidad, también debe ser muy caro por el uso de energía eléctrica. ¿Ahí cómo les va? ¿No es otra merma la economía de ustedes como comunidad? ¿Como para pagar qué? ¿La luz del pozo? Sí, sí, sí. Llega muy caro. A veces nos llega... ¿Doscientos y tantos metros? Sí, a veces nos llega hasta de quince mil. ¿Y ahí no se han atrasado en el pago? Pues no, porque buscamos la manera... ¿Se pagan caro por un agua de mala calidad? Ajá. Este... Pues a ver cómo le hacemos si no tenemos, pues... Todos tenemos que pagar porque necesitamos el agua, ¿no? Claro. Esté como esté, nosotros necesitamos el agua y tenemos que pagar el precio que sea. Estamos pagando más que nada. Y precio muy alto porque, pues, agua contaminada y... Sí, la salud, o sea, lo que significa el gasto. ¿De los organismos de agua potable de San Miguel Allende? ¿Van, se dan vueltas, realizan ellos análisis y también estarían obligados a hacer análisis? Ellos hacen un análisis desde su departamento correspondiente, pero también reciben la información que genera la Secretaría de Salud con esos monitoreos a los distintos pozos. Entonces, sería interesante incluso poder comparar la información que genera uno y que genera la otro y ver cuáles son los parámetros con los cuales están analizando la calidad del agua. Bueno, vamos a preguntarle la copeprisa también. Así es. Muy bien. Bueno, pues, de esto vamos a seguir hablando. Nos vamos a ver aquí próximamente, supongo, ¿no? Con otros ángulos de esta problemática, Mario. Así es. Gracias por darse la vuelta hasta acá. Sé que no es fácil. Rosana, también, muchas gracias. 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 Y bueno, y luego platicamos de la carretera, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿cómo fue la marcha ayer, Mario, rápidamente antes de irnos? Pues gente, ahorita que hablas de la carretera, justo ahí me encontré el día de ayer, también en San Luis de la Paz, al profesor Magdaleno, quien encabezó también. Se reunió gente de muchos municipios en San Luis de la Paz. Desde luego San Luis de la Paz y San Felipe también llegaron algunas personas, alrededor de unas 2.000, 2.500 personas, en una marcha que a mí me pareció muy significativa y dando un mensaje muy claro de que hay situaciones que están relacionadas con el territorio y que nos están afectando a todos. Cuando pensamos en términos de una cuenca y que San Luis de la Paz, San Felipe está en la parte alta y cualquier cosa que suceda ahí, pues también nos va a afectar a los que estamos en la parte media y baja de la cuenca. San Miguel de Indes se encuentra en la parte baja de la cuenca, muchas problemáticas con escurrimientos, con erosión, con todo lo que se pueda dar, con la instalación de una fábrica de cianuro, pues nos va a afectar a toda una región de, estamos hablando de 7 municipios. Bueno, como que Antonio, entonces... Bastante buena. Parece ser que ya la decisión oficial es que no se instale la planta, pero no se ha dicho así con claridad, ¿no? Bueno, cuando hablamos de decisión oficial, ¿a cuál decisión oficial? Porque el Estado puede decir una cosa y la Federación está diciendo otra. Creo que el gobernador ha mencionado que, pero más bien parece como una decisión, un deseo personal de que no se instale y eso lo aplaude. De no tener broncas políticas. Sin embargo, creo que el proceso sigue lo que deba llevarse a cabo a nivel federal. Entonces, sería muy conveniente que pudiese el gobernador también intervenir con los empresarios involucrados en este tema para decirle, oigan, señores, de veras, este tema no lo necesitamos en Guanajuato. Claro. Bueno, vamos a ver qué ocurre con eso también. Pues muchísimas gracias a la señora, se me va a olvidar su nombre, Plácida Luna, perdón. Señora, gracias por venir. Rosana también, Rosana Quiroz, arqueóloga, y Mario Hernández, director del Charco del Ingenio. Vamos a continuar con los diálogos sobre la cuenca de la Cuenca de la Independencia en el norte de Guanajuato.